Buenas gracias a todos y sean bienvenidos a a Numutation en parte 6, o bueno, sí, parte 6 siquiera equivoco. Ok, alguna cosa que quiero decir al inicio. Primero que nada, la parte anterior, la parte 5, hice un pequeño, bueno, en la descripción del video de YouTube, más que nada, hice un... Mencioné que leyeran, bueno, en el video mencioné que leyeran la descripción. ¿Por qué razón? Hubo un pequeño problema con la parte 4, que se dan cuenta que no está en mi canal de YouTube. ¿Y qué fue lo que pasó? Voy a dar una pequeña explicación ahora. Lo que pasó fue que el... El... Twitch, básicamente, tiene este sistema de guardado de videos donde tú haces un directo y después se guarda por 7 días. ¿Qué fue lo que pasó? Que, bueno, había hecho un directo, creo que un día antes o dos días antes, aparte de Numutation en, y lo que pasó fue que... Lo que pasó fue que me confundí de directo pensando que había descargado Numutation en, cuando en realidad descargué otro directo que creo que fue de Art Knights. Entonces, se me olvidó descargar después de Numutation en la parte 4, y por esa razón ya el video, después de una semana, porque te lo guarda por 7 días, como se que no creo que lo dije, entonces una vez que pasan esos días, el video, el bot caduca, se elimina automáticamente y no puedes hacer nada. Busqué ese que lo podía conseguir, o descargar de alguna forma después de eso, pero no se puede. Así que básicamente se perdió ese directo. Pero bueno, no había mucho que haya pasado. Para hacer un pequeño resumen, lo que pasó en ese directo fue que... Logramos ayudar al... Si vieron la parte 3, ayudamos a este jefe de la villa que encontramos. Nos deja pasar por donde nosotros queríamos pasar para buscar a nuestro hermano Ryan, sé que no es lo que se llamaba. Encontramos a un hombre, el cual es un jefe, peleamos con él, perdemos, entre comillas, y después nos muestran una pequeña memoria de la chica de cuando tuvo su primer ataque de enreditis, la enfermedad que tiene Anne. Nos dicen que atacó a Ryan, le lastimó el ojo, y ahí justo cuando está en el suelo tirada, aparecen como unas mariposas y ella despierta, pero no es ella en realidad, sino que despierta este poder extraño que ella tiene. Que lo podrán ver en la parte 5 al inicio, básicamente que hago una pequeña prueba del poder para ver si me sale un tutorial, pero no salió. Así que bueno, ya después de eso simplemente avanzamos un poco más y llegamos hasta el sector donde la parte 5 empieza. No investigué mucho, la verdad, fue mucho más que nada... leer, básicamente. Así que no hay mucho... No se perdió mucho, pero fue genial cuando se despertó con el poder nuevo, así que bueno. También tengo planeado hacer, si es que puedo, directo un poco más largo, si es que pudiera. Como estoy haciendo directo, bueno, de una hora y media a dos horas. Estaba planeando hacer directo a lo mejor un poquito más largo, de tres, cuatro horas. Tal vez, no prometo nada, pero tal vez, si pudiera, empezar a hacer directo un poquitito más largos. Y bueno, en ese caso también partiré los directos de una forma más distinta, básicamente. ¿A qué me refiero con eso? Que, no sé, pues este video dura cuatro horas, voy a partir este directo en dos, básicamente. Así que bueno, continuando donde lo habíamos dejado, teníamos que hablar con este equipo. Y teníamos que... Bueno, íbamos a un sector a salvar a un chico, si es que no equivoco, así que vamos para allá. Mi amigo se llama Lurs, un compañero tuerto con una gran barriga. No estoy seguro de dónde ha sido encarcelado, pero envió una señal de rescate. Está vivo. Si solo pudiera darle una oportunidad de libertad, saldrá balando como una gavieta gorda, pero ágil. Y probablemente te dará algo bueno. No te preocupes, te traeré de vuelta cuando termines tus asuntos. Gracias. Entonces íbamos a salvar al amigo de este chico para poder conseguir algo. No me acuerdo que lo que era. Sígueme. Vamos a buscar el Walter. Vale, vamos. Cada año conozca a algunos hombres intrépidos. En cuanto a las mujeres, eres la segunda que conozco. No me pregunte quién fue la primera. Sube a bordo. El barco está listo. Ahí está. Sube a bordo. ¿Pasó algo? A ver, quiero saber cómo se escucha. A ver, quiero saber cómo se... Ok, se escucha bien, 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 bien. Me encantan esta... Esta... Cutscens. Esta escena. Son geniales. Cómo la hacen. Guau, el océano. Bajo esta luz de la luna. Es tan misterioso. Es la primera vez que ves el océano de noche. Sí. Mi hermano me prohibió salir. Solo lo he visto una vez durante el día. Nunca de noche. Ahora es aún más difícil para ver... Para mí ver el océano. Ayane. Después de todo esto, Te llevaré cuando quieras. De acuerdo. Cariño, es lo mejor. ¿Por qué estaba ese otro hombre que se subió? Esa era una ballena. Porque se subía de la nada. Qué impresionante. Se supone que vamos a salvar a alguien. No sé si le ayudará o no. Cariño, siento que es hora. De hablar de nuestros verdaderos sentimientos. Bajo el olor de esta luna tan brillante. Y no estaría completo sin un beso. ¿Verdad, cariño? Eh, cariño. Qué grosero. Ay, lo siento. Me recuerda ser una amiga. No puede evitar aceptar una foto. ¿Qué? Eh, no es este... No es este el tipo que... Empieza a conocerte. Permite contarle una historia. Para compensar mi grosería. No hace falta. Vamos. No es este tipo uno de los que... Se supone que está haciendo... Cuestiones para mí. Mi amiga era la mejor niña que he conocido nunca. De buen corazón y muy decidida. A menudo ayudaba a otros niños durante el entrenamiento. Un día, su instructor le dio una tarea difícil. Todos los niños tenían que hacer una lección. Y todos dudaron. Pero era de un paso adelante. Y terminó la tarea con excelencia. Sin embargo, cuando regresó... Descubrió que todos los demás niños habían muerto por su elección. Estaba angustiada. Culpada de sí misma por la muerte de los otros. De... eso. Pero esto no fue el final. El tiempo retrocedió hasta antes de la carrera. Esta vez ella tomó la decisión correcta y salvó a todos los niños. Ya has terminado, ¿eh? Ah, ¿dónde están mis modelos? No debería haberte asustado. Es suficiente. Quiero descansar. ¿Por qué te fuiste? ¿Quién es ese? No sé, un bicho raro. No sé, un bicho raro. Ya casi llegamos. Y se fue. ¿Ayane? ¿Ayane? No, un poco. Supongo que está dormida. Ayane. Gracias. No sé cuánto tiempo me queda. Pero aseguré de ver el verdadero océano primero. Vamos a ver el verdadero océano. Ah, no sé a qué se refiere con cuánto tiempo por la quiebra. Porque se supone que no es una enfermedad tan mala la que tengo. Creo. No estoy seguro, la verdad. Pero bueno. Ah, llegamos a este sector. Nos escondemos detrás de esto. Es un barco gigante. Comparado con el que tenemos nosotros. ¿Cómo es que no lo vieron? Literalmente la luz se puso encima. Tengo ni idea que... Pasó ahí. Esperaré aquí. Ahora depende de mí. Buena suerte, te hubiera sido lo mejor. Esa... Potrán aquí. Que... Me he quedado dormida. Ya lo tengo todo listo, Anne. Estoy listo. De acuerdo. Vámonos ahora. Ok, hay algo por aquí. Ah, ¿qué puedo hacer? Quieres en el paradero de Lurs? O tal vez quieras volver para prepararte. No, no voy a... Puedo volver después de todo ese camino. Se supone que aquí debería de poder hacer algo. No sé qué es lo que habrá, sí, por acá. No se puede abrir desde aquí. ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Tengo que ir revisando estos lugares para poder conseguir materiales. No he ocupado ningún material, de hecho. Pero... De repente puedo... Si es que necesitará vender algo para conseguir dinero. Puedo ocupar eso. Me tengo que acordar... De cómo eran las cosas. Ok, ahí está. Ok, viene. Se me olvida de vez en cuando... Como... Tiene vida o no? ¿Va a explotar? Ok. Prefiero derrotarlo al tiro en vez de tener problemas después. Me acabo de dar cuenta que no tengo tanta vitalidad. ¿Por qué? ¿Quién es este tipo? Cogedlo. ¿Quién es este tipo? Qué parecido de la nada. Oye, ¿qué acaba de pasar? No veo velo por mi apariencia. Me estaban persiguiendo. Esos locos de facto punni. Cazan a cualquiera si no les guste. Y se los encarcelan y torturan. Gracias a mis piernas veloces lograr escapar. Sí, sí. ¿Y por qué me has salvado? Estaba... Eso. ¿Encarcelaron a alguien más? Hay un hombre con aspecto de mecánico. De unos... Veinte años. Hacerla son de compartimiento único. ¿Quién sabe qué personas afortunadas será la siguiente? Si eres tan buena, ¿por qué no vas allí y lo ves con tus propios ojos? Oye, imbécil. Antes ha salvado. Sé amable, ¿vale? Ahora... Ahora sé por qué te capturaron. Mira qué tenemos aquí. Una IA de comunicación personalizada. Un pez gordo que vive en Skop. Por favor. No lo pagues todo conmigo. Este es el mapa que dibujé después de escuchar al carcelero. Te lo puedes quedar. Ok. Así es como me escapé. Tengo muchos talentos para hacer... Para haber dibujado un mapa tan preciso. Deja de resumir. Una pregunta más. ¿Has visto a una persona llamada Luz? ¿Cuántas preguntas? Eh, espera. Este sí lo conozco. Este tipo ha estado gritando y haciendo lo contrario de las órdenes del director. Todo el mundo conoce su nombre. Por culpa de este imbécil, casi no salgo. Entonces podemos encontrarlo siguiendo esta hoja de ruta. Este mapa es... Basta de hablar. Tengo que irme ya o me alcanzarán. No tengo buena habilidad de combate como tú. Correr rápido es la única habilidad de la que estoy orgulloso ahora. Adiós. Ah, he marcado la obligación para ti. Usa tu escáner. Ok. Debería de poder verlo aquí entonces. Sí, ok. Más o menos veo dónde está. Lo que sí no entiendo es por qué tengo tan poca vitalidad. Ah, de veras que había peleado en el... En el... ¿Cómo se llama? En la arena. Y no me recuperé por alguna razón después de eso. De nuevo. No sé si que eso de repente es un bug o qué pasa. Pero de repente como que... Puedo... ¿Cómo decirlo? Recoger las cosas dos veces. No sé por qué. O a lo mejor no las recogí. Me salí antes de tiempo. Ok, entonces... Puedo ir aquí a la derecha. No hay nada. Y después hay... Hacia el frente hay dos puertas. Una está cerrada. Bueno, para allá no puedo ir. Aquí está cerrado supuestamente. Sí. Se requiere una llave. Por aquí puedo pasar, pero no hay nada. Porque puedo salir por ahí. De 154.2. ¿Qué es eso? Es un... ¿Qué es esto? 654.2. El daño disminuye durante 60 segundos. Aunque aumenta la tolerancia al dolor al inhibir el sistema nervioso central, no mejora la resistencia al daño físico. Ok, entonces solamente es temporal, básicamente. Están diciendo que es un aumento de defensa temporal. Ok, ¿qué es esto? Me he dicho ese año sabastoso que no sé dónde. Oye, baja la voz. Todo el mundo está de fiesta y nosotros estamos rateando a un pisionero. El alcaide está cabreado. Mejor encontrarlos rápidos, ¿no? Vamos. Ok, bien. Quiero derrotarlo rápido antes de que se recupere. ¿Puedo morir? Ok, bien. Vamos. Ok, bien. Este por lo menos no tiene... pudo. Ok, bien. Algo pasó ahí. Hay algo ahí adentro. En algún punto voy a tener que empezar a mejorar mi ataque. Vamos. Cuando consiga los Grom Rojos, eso, que se me dieron como se llamaban. Lo que son la alegrasé, básicamente. Voy a tener que empezar a mejorar el ataque. No sé qué fue lo de abajo, sin embargo. Creo que haya como algo secreto por aquí. De verdad debería de haber comprado más. No puedo caer, por cierto. ¿Cierto? No, no puedo. Debería de haber comprado más. Cosas para recuperarme. Por cierto, puedo pasar por el otro lado y abrir, parece. Voy a revisar, a ver si es que puedo. No puedo pasar. Hay una pared aquí. Ok, voy a seguir avanzando entonces. Ah, mira, los brazos mecaricos de los que hablaba. ¿Qué tal de ahí? Vamos. Tengo que tener cuidado. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Ana, ¿cómo estás? Demos un segundo. Cuidado. No sé si hablas a lo mejor español. Tengo que tener cuidado con estos enemigos. Tengo que tener cuidado con la cantidad de defensa que tiene. Si después de esto puedo ocupar eso, pero no sé si... ¿Puedo hacer por el follow? No. Espera, espera, espera. Ah, por el momento, I don't need anything. Ah. Ok, voy a tener que ver, revisar algo acá. Puedo... ¿Puedo crear más de estas cosas? Puedo. Voy a hacer... Uno. Uno más, por si acaso. Y me voy a recuperar. Recuperar. Alright. Thank you for passing by. Have a good day. Este me recuperé a 300, así que voy a ocupar este por ahora, para no ocupar los chicos. Ahora puedo... Este es el sector que tengo que ver, de hecho. Tengo que bajar. Necesito una llave. Sale de abedul. ¿Es esto un ítem? No, no lo es. Es un material. Y requiere una llave. Hasta aquí... Hay unas cuantas puertas que requieren llaves. Por ahora. Ah. Ok, aquí no tengo que... Este sector no tiene... Bueno, no es que no tenga nada, pero este sector lo... Puedo revisarlo sin problema. Hay algo acá. Aquí. A ver si es que encuentro alguna jeringuilla o algo. Debería de... Parece que solamente habían esas cosas nomás aquí. Y esto. Ok. Literalmente recuperé la... 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 Bueno, la jeringuilla esa de... Para recuperarme los 300. De vitalidad. Así que supongo que... Seguiré por aquí. Aquí es donde tenía que venir, de hecho. ¿Hay algo acá abajo? ¿Puedo pasar por abajo o por arriba? ¿Hay alguna diferencia en alguno de estos? ¿Hay algo en una caja? Algo así. Hay algo por acá. Ok. ¿Hay algo por acá? ¿Hay algo por acá? Oh. Ok. Si esto lo puedo mover, ¿hacia dónde lo muevo? Esa es la duda. A lo mejor lo tengo que tirar para acá. Parece que sí. ¿O no es necesario? No, si es necesario. Ok. No puedo... Pasar por aquí sin la... Sin esa cosa. Debo revisar. ¿Hay algo por acá arriba? No. No pareciera haber nada. Supongo que tengo que... Tirar esto hacia abajo, ¿no? Ahora viene la duda. ¿Lo paso por aquí? No. No puedo por aquí. Ok. Tengo que tirarlo para abajo. Creo que este camino debería de estar bien. No debería de haber ninguna cosa aquí. Que me interrumpa el camino, por decirlo. No. Ok. Creo que debería ser esta la forma de pasar esto. Sí. Ok. De vez en cuando van a ver el menú este. La razón es... Para revisar si es que todo está bien. Requiero una llave. Una vez que consiga esa llave que tanto me piden. Voy a tener que volver a tantos lugares. ¿Algo atrás? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace? Quiero ver qué es lo que explota eso. Parece que hubo una pequeña explosión eso. Cuando salto, disparo mucho más rápido. Voy a tener que tener cuidado así porque la munición se me está agotando muy rápido aquí. No sé si es necesario derrotar a todos estos enemigos, pero mejor asegurarme a que de repente me llamen a otros. No sé qué es lo que hace si esa... Esa cosa está alrededor. A ver, tengo un segundito para ver algo. Estoy revisando un poco aquí a ver si es que se ve bien. Sí, debería estar viéndose todo correcto. ¿Dónde tenemos? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Yo justamente llego al lugar. Paso de... Por favor, una voltida más. Yo... ¿Es este el jefe de aquí? ¿Qué fe? ¿Qué fe? Ok, los puede quemar. Los puede quemar de aquí. De nuevo con lo mismo. Ok. Obviamente nos dejó encerrados aquí. A mí este trabajo es difícil. ¿No puedo recoger nada? No, nada. Te voy a tener cuidado porque no... No veo bien. ¿Dónde está la llama? No puedo presionar esto. Abre. ¿Qué es eso? Ok. Desbloquear. Oh, llego aquí. Líderamente hasta en la entrada. Ok. Déjenme... Revisar alrededor primero. Debo revisar acá. Por aquí puedo pasar, de hecho. Ok. Tengo que ir para allá, de hecho. Así que puedo hacer eso. No puedo subir aquí. Creo. Sí puedo. Voy a guardar primero. O comprobar correos. Nuevas armas. Simmer. Eh, Ann. Ya están aquí las nuevas armas. Ahora o nunca. Ok. Esto creo que no hay nada nuevo acá. Solamente eso de las nuevas armas. Así que... Actualizar talentos. Este es el poder que yo estaba hablando. Ella es real. Ella es fuerte. No me aumenta el poder de ataque de Ann durante la transformación. Base instantánea. Paz. Amo de fuego. Cargador máximo. Amplificador de escudo. Pero... Supongo que con esto... Consigo más... ¿Cómo decirlo? Consigo más... Bueno, disparo por decirlo. Por cargador. Entonces... Tengo como balas extra. Estos cuestan 100. Este ya estaría el máximo. Esto me llama mucho la atención. Realmente quiero conseguir ese. Pero cuesta demasiado. Habilidad de cuerpo a cuerpo. Jujutsu. SD. K. Para... Sigue pulsando acá para realizar un ataque de seguimiento. Estos dos cuentan... Estos dos cuentan 100. SJ. ¿Y este? Va con lo afilado. Se me olvidó cómo se ocupaba la... Cómo se soltaban las... Ova gemel. Ah, aquí está. SJ. Ok. Se me olvidaba eso. Aumenta la potencia del escudo protector. Ah, supongo que iré desbloqueando algunas cosas aquí. WBJ. SJ. Ok. Acá abajo no puedo desbloquear nada, ¿cierto? No, necesito 5. Sí, necesito 5. No tengo 5 todavía. Y por ahora no puedo comprobar el cuestión. Así que voy a guardar de hecho aquí. Ok. Quiero ver... ¿Qué es esto de acá al fondo? Es un plano o algo así. Misil... Tugusta. Munición de misil. Misil... S. Misil Tunguska. Mantén el pulsado U para apuntar y suéltalo para disparar misiles. ¿Puedo cambiar el arma? Sí puedo. Tiene más ataque, más perforación. Pero tengo muy poca misil, así que voy a seguir con la pistola por ahora. Lo pongo. No hay nada más que pueda sacar de aquí. Así que... Quiero revisar arriba. Porque tengo que ir a la derecha, creo, ¿cierto? Sí, tengo que ir ahí a la derecha. Así que quiero revisar acá arriba a ver si es que puedo abrir. Sí, puedo desbloquear ahí. ¿Y esto dónde me lleva? Me lleva a desbloquear todo lo que había aquí. ¿Qué eres tú? Ven para acá. Ok, entiendo ahora cómo hacer esto. Vamos, cuidado. Estoy tratando de ocupar las nuevas cosas que vamos a seguir. Pero es un poco difícil porque no me acuerdo. Vamos. Ok, ahora viene este problema. ¿Qué es? Ya gasto demasiada munición. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Ok, explotan nomás. Tiene mucho problema por lo que veo. Debería de haber hecho... Eso desde el inicio. Para no andar gastando... Eh... Munición. Y ahora puedo volver. No puedo subir, sin embargo. Así que... Supongo que tendré que ir ahí después. Cuando consiga alguna especie de llave. Así que por ahora voy a tener que volver. Bajemos. Bajemos. Voy a guardar. Antes de continuar. Vamos para allá. Ok. Ya quita. Escoria, abre la maldita puerta. Dale, sale de matraero. Qué bueno. No se vaya a robar. Me olvidé de hace un momento. Tuerto, cyborg. Barriga considerable. Tú debes ser el amigo de Proteus. Lurus. Tú debes ser. Lo encontramos. ¿Envió para ayudar? Sí. Por favor, haz un lado. No se mueve. Si fuera tan fácil... Ya estaría nadando de vuelta. Uh-oh. Arrancalos. Buena suerte. Cuidado con el tipo grande. Voy a encargarme de los... Estos de acá, problema. ¿Cuidado con el tipo grande. ¿Cly Mutta? De alla mano. ¿Qué pasa? ¿Envió para ahí. por lo menos no tiene tanta defensa ok tengo que ocupar esta escala para hacer la mayor cantidad de daño posible vamos a probar que ocupe alguno de estos si ya parece nada obviamente ok voy a estar un poco concentrado así que no voy a hablar mucho de tipo porque de verdad necesito un cuidado con este tipo como digo por ahora prefiero como no ocupar el poder de la I porque prefiero dejarlo como para un jefe mas dificil por ahora porque por el momento no sabemos como se bueno como se carga esa cosa perdon vamos a seguir un poco ok bien que casi listo con esto conecte ok voy a ocupar uno de estos no hace mucho daño eso así que no hay 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 hacer. Gracias. De nada, pero todos y yo estaremos esperando en la nave. Buena suerte. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay dos Ana aquí ahora mismo? Un pequeño error. Un intruso. Ok, está lleno de bicho enemigo. ¿Quién es ese tipo? Oh oh. Ok, esto no es Ana lindo. Mejor vuelvo completos ahora. Propulsor. Los hombres de Fighters Point están en movimiento. Vamos, cariño, a la cubierta. Propulsor. Usa L para sprintar. Oh 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 oh. Entonces puedo... Bueno, aquí no puedo ahora, pero... Ok, puedo ocupar la llave del director aquí. Encontré algunas cositas. Puedo abrir aquí también. Entonces puedo... Hacer esto ahora. ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Cómo va esto? ¿Puedo abrir aquí? No, no puedo. Porque no hay nada ahí. Voy a guardar. Y quiero revisar. ¿Qué lugares están cerrados? Y todo eso. Ahora puedo actualizar el talento. Ahora puedo actualizar el talento. La defensa. La suerte. O la mochila. Ahora mismo puedo llevar... Ocho objetos en la mochila. Y aumenta a trece. Puedo aumentar mi ataque aquí con quince. Yo creo que voy a aumentar mi ataque. Podría aumentar la suerte. Ya que eso me... Me ayudaría a... A conseguir objetos. Pero voy a ir con... Con ataque por ahora. Así que voy a guardar. Para no arrepentirme después. Quiero ver. Tengo sesenta nomás. ¿Nada que cueste cincuenta? No. Y sí. No puedo hacer el otro. Porque no tengo... Ok. Quiero revisar aquí. Todo lo que estaba aquí a la derecha. Estaba... Cerrado. Tengo que ir hacia arriba. Ok. Tengo que ir hacia ahí arriba. Pero puedo venir aquí a la derecha. Porque hay algo aquí. Así que voy a ir para allá. Primero. Quiero revisar. Vamos. Ojo. Que calor. Ojo. Que calor. Y gracia esta cosa. Vamos a encargar ellos. Uno por dos. Ven para acá. Quiero ir acá. Tengo que tener cuidado con esas cosas que están. Oh. Está ese tipo ahí. Ojo. De verdad. Está algo peligroso este sector. Pero bueno. Debería de haber algo bueno. Debería de haber algo bueno. Por lo menos. Si es que me están haciendo pasar por todo esto. Ok. Bien. Ahora quiero saber. Todavía está ahí tirado ese tipo. Quiero saber. ¿Qué hay acá? Aparte de conseguir objetos de este estilo. Quiero saber si es que puedo conseguir algo bueno. Porque si no. De verdad va. A doler esto. Ok. Por lo menos. Conseguí algo para curarme. Debería de subir. ¿Puedo subir para acá? No. No puedo. ¿No puedo? No puedo subir por aquí. Tengo que literalmente subir al segundo piso. De alguna forma. ¿Ah? El tercer piso de hecho. Ahora que me doy cuenta. Estoy en el primero. Ya subí. Por ahí. El tercero. Lo que podría hacer. Sería subir por aquí. Pero ¿cómo subo al tercer piso? Bueno. De igual manera. Voy a tener que. Volver aquí. Así que. Me encanta como es esto. Es rápido. Y es bastante. Divertido de ocupar. Voy a guardar. Vamos. Ok. Entonces. Yo se supone que tengo que venir aquí a la derecha. Debería de abrir ahí. Voy a ir a abrir de hecho primero. De esa manera. No se me olvida después. Y debería de poder subir. Creo. Podría subir. Intentariamente abrir una puerta. Está ahí. Y podría volver por arriba. Ya que estoy. Oh. Puedo hacer esto ahora. Vamos. Oh. Vamos. Me puedo ocupar algo cuando estoy peleando de hecho. Vamos. Ok. Voy a recuperarme. Antes de morir. Ok. Estoy aquí. Puedo subir. Y conseguir algo instantáneamente de hecho. Voy a subir por aquí. Ok. Por aquí yo vine de hecho. Así que tengo que subir hasta arriba. Así que. Debería de poder abrir esta puerta ahora. Debería de haber algo. Sí. Aquí está. Ok. Eso es para hacerme una. Una. Gringa. GPI. Aumenta extorsiones un 100%. O subir las ofertas no rechazables en un 1000%. Ampliar las operaciones a la vigilancia centralizada de. De alta tecnología. De alta tecnología. De alta tecnología. Y deshacerse de la competencia. De hablar las rodillas de Lynn. ¿Qué es eso? Ok. Entonces tengo que subir ahí. Ahí es donde tengo que ir. Pero también puedo pasar por acá. Quiero revisar esto. Este sector de acá. Antes de. Seguir. Me acabo de dar cuenta que por abajo. ¿Dónde estoy ahora? De hecho. Podría ir a la derecha. Y eso me abre un espacio. Creo. Creo que sí. Es un poco difícil ver esto. Ok. Entonces tengo esa puerta de aquí. Es el segundo. Piso. Debería de poder. Segundo piso. De aquí de donde estoy yo ahora. De hecho. Debería de poder avanzar. Por aquí. Pero va a estar lleno de enemigos. Aquí. Seguro además que aparecen por acá. No. Wow. Me sorprende. Ok. Entonces puedo abrir aquí. Quiero saber. ¿Qué es eso rojo que se ve ahí? ¿Es arriba o es abajo? Es arriba. No sé cómo subir ahí todavía. Ah. Es una escalera. Para subir. Parece que no podemos salir ahora mismo. Es por arriba. ¿Pero acá? No. Voy a tener que subir al tercer piso. Entonces sí. Seguramente voy a tener que pasar por ahí arriba. De alguna forma. No he podido subir de hecho allá arriba. Quiero revisar aquí. No hay nada acá. A lo mejor tenía que venir por acá. Ahora que lo he pensado. Oye. ¿Qué es eso? Voy a derrotar a este primer porque es el más molesto. Ok. Vamos. Debería de poder. Ok. Bien. Podría ser útil más tarde. Bienes misteriosos. Bienes misteriosos. Ok. Es bueno. Por esa razón es bueno investigar. Porque consigues cosas. De unidad random. Granada. Munición para misiles. No sé si es necesario llevar esto hasta acá. ¿Habrá algo abajo? Creo que tenés cuidado ahí. Ok. Sí. Me dio... Me dio... Algunas cositas. Entonces estoy justamente aquí. Tenía que hacer eso de hecho. O no. O mejor dicho no. No tenía que hacerlo. Podía haber subido por aquí pero... Me ayudó. Entonces... Por aquí yo... Básicamente voy directo al... Al jefe. Y voy a poder investigar la parte derecha con esto. Voy a revisar aquí primero. Pobre basura. Tablón. Eh... ¿Qué dice aquí? Persigue sueños de Fatio Pogni. ¿Cómo puedo ascender en el escalafón? ¿Puedo ayudarte? No necesitas trabajar para TR. Estarás mejor trabajando por tu cuenta. No, no, no. Eh... No, no. Esto está fuera de discusión. No te metas con TR. Lo sabes... Lo sabes todo. Descubre... Que lo traicionó. No te preocupes. Soy su fuente de información. Pero tal y como yo lo veo, está muerto en el agua. Está atrapado en ese barco roto mientras tú puedes irte para tener un futuro mejor. Todo lo que tienes que hacer es robar el terminal en su habitación de abajo. Disfrázalo y sácalo del Walter Raleigh cuando puedas. ¿Puedes ayudarme a llegar a lo más alto? Muy bien. Entonces lo conseguiré y lo empacatearé. Ok. Hay algo acá. Tengo que revisar esto. No se puede abrir desde aquí. Ok, eso es raro. Ah, supongo que tengo que venir por acá. Esta voy a ser metada a la cuarta de que Luz mencionó. Ok, voy a tener que... Prepararme para una batalla seguramente. Ah, es justamente abajo de hecho. Arriba, perdón. Veo algo ahí arriba. Eh... Te veo aquí. No sé si... No estoy seguro si es que puedo cambiar... En... Armas. Mientras... Estoy peleando. No había nada por allá, creo. Espero que no. Espero que no haya nada. Ahora estoy aquí. Ahora puedo abrir aquí, de hecho, también. ¿Puedo? Parece que no podemos hacerlo ahora mismo. Desbloquear. Ahí está. Ahora puedo bajar. Eh... Supongo que ahora tengo que... Ir para allá, así que... Ya que estamos... Así que ya que estamos aquí... Voy a guardar. Aprovechar de guardar. Así que vamos. Subamos de nuevo. Y así... Puedo... Seguir... Con... Lo que está pasando aquí. Ok, aquí no puedo pasar. Y aquí seguramente una batalla en algún punto. Adiós. No te caigas. ¿Vos vas a poder arribar? No. Ok. Ok. Tengo que derrotar al de arriba primero. Voy a derrotar a este. Ok, bien. Aquí tengo que derrotar a este. Este como ninja que sale. Voy a recuperar un poco. Y vamos. Aquí no sé si es que tengo... Tengo que ir por arriba. Tengo que ir por arriba primero. Pero aquí hay algo. Así que voy a investigar. Está eso ahí. Ok, puedo abrir acá ahora. Esta es la parte que estaba cerrado. Por el otro lado. Ok, menos mal que investigué abajo. Si no, hubiera... Me hubiera saltado esto. Ok, ahora sí... Estoy literalmente frente a este sector. ¿Hay alguna escalera por aquí? ¿No? ¿Solamente irá para eso? Ah, no. Hay algo aquí. Eh, ¿qué EPI? ¿Aumenta de torsiones? Ah. EPI ya lo vi. Sí, esto ya lo leí de abajo. Estaba en digital abajo. ¿Algo por acá? Sí, hay algo ahí. Hay algo aquí. Nada más. Nada más. Nada más. Ok, entonces ahora sí vamos a... Lo que pareciera ser... La batalla. Creo. Ok. Quiero revisar. Tengo que ir para allá. Estoy arriba. Espérate, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tengo que ir para abajo. Tengo que estar abajo. Para poder... Hacer esto. Aquí solamente está esto de acá. Voy a guardar. ¿Comprueba el correo? No, nada más. Entonces ya que estoy voy a... Investigar aquí. Al fondo. Eso parece un otro hijo, amigo. Creo que... Creo que acá hay que activar algo. Cuidado. Espera, espera, espera. Entonces... Tenía que venir para acá. ¿Y por qué aparecía abajo esa cosa? No lo sé. No entiendo ya. Me caigo. Simplemente acércate... Y después te alejas. De esa manera... ¿Hay algo arriba? No, no puedo pasar para arriba. Entonces el otro es tú. Por fin, me busqué a Vengadora. Prepárate para maravilla. Ni siquiera tuvimos que pelear. Literalmente... Lo echamos abajo. De una. ¿Hay algo por aquí? ¿Puedo abrir esto? Ah, no. Espérate. Esto es para bajar. Dame la vuelta. ¿Hay algo por aquí? Sí, obviamente. Tiene que haber algo. Y habían dos Digitalin. Digitalin. Las jeringuillas para... Para recuperarte. ¿Cómo llegaste tú aquí? ¿Puedo abrir esto? ¿Puedo abrir esto? Sí, ahí está. Debloqueado. Déjamela contigo. Tu querida tienda de lote. En cualquier lugar. En cualquier momento y lugar. Ok, lo mismo. Quiero ver. ¿Dónde me deja esto? Oh, ok. Es aquí. Entonces, a eso se refería cuando decía que no se puede ocupar por el momento. Era esta escalera de aquí. Nuevamente. Vamos a guardar. Porque ahora sí se viene... Ahora sí debería de venir lo que sería el jefe. Así que... Voy a colocar el Digitalin, por supuesto. La jeringuilla grande. Porque ahora sí... Pasa esto. Impresionante, intruso. Sin embargo, esto termina ahora. Mira esto. En el caso de que esté en problemas muy grandes, lo más probable es que aquí ya... Ocupe el poder. Especial. No estoy seguro. Oh, oh. Cuidado con los brazos mecánicos. Oh, oh. ¿Qué debe hacer? Vamos. ¿Qué pasa con estas cuestiones? ¿Van explotar o no? Ok, sí, lo puedo explotar yo, de hecho. Cuidado. Misili. Menos mal que te dejan cambiar el arma. Ok. Pero no te pongas al frente. Vamos. Recupérate. Recupérate. Me voy a tener que encargarme de uno, por lo menos. No tiré nada, me sirve. Vamos. Vamos. Ok, por lo menos se entiende lo que hay que hacer, pero es bastante difícil hacerlo. Me voy a tener que acargarme de un brazo primero y después me caigo del otro. No sé cómo de repente ni siquiera me golpean o me pegan muy poco. Tierra de lobo, por favor. Oh, hasta acá sí. Así. Este perra vez vas a ser cerca. Y también estoy muy cerca de mí. Me quedan bastante poco disparos. Vamos Bastante molesta este Vamos Ok Bueno, fuera Ok, lo bueno es eso Que solamente ahora dispara con uno Por acá Ok, entiendo que hay que hacer ahora Pero lo hace bastante difícil Si me quiero callar es porque estoy Como digo, un poco concentrado Podrán volver Que sea Por acá Ven para acá Otro lado No hay un poco vamos creo que voy a tocar uno de las trindillanas normales vamos deje de tirar de estas cuartiones por favor tengo que ser lo último bien ocho brom, ok bien 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 por lo menos lo dejote rápido más o menos bueno no, pero por lo menos me puede derrotar a la primera maldita sea el brazo mecánico está, perdón, cariño que va a haber más fuerte lucha de brazos ok ah puedo venir para acá voy a voy a quedarme así voy a venir aquí y voy a mejorar mi defensa voy a ir con cuidado aquí con las cosas que hago así que así que voy a ir con más defensa en este caso por si acaso así que vamos allá voy a cambiarme el arma ya que estoy sería genial que tuvieras un una forma de cambiar el arma más rápido sería muy bueno, muy fácil, muy sería más sencillo hay algo acá tiene que haber una razón por la cual está esto aquí, no puedo pasar no, no hay nada creo no, no hay nada acá atrás tampoco esto está de decoración no más ok, tengo que subir pero como siempre vamos a investigar aquí qué cositas hay parece que es el centro de datos del carguero sí, mira, registro de datos 145 falta la base de datos principal no se puede continuar con la deducción maldita sea cómo se supone que voy a encontrar un nuevo tesoro sin ti no es usted el profeta, diga algo eh buscando los puntos de almacenamiento de la base de datos encontré una serie de puntos de almacenamiento de datos Noctis apartamento en la calle Mont Mont Ceniz Ryan Flores el ordenador de un mecánico registro Flores encontré detalles sobre los miembros de la familia Flores detalles enviados Terra se levanta y se va a buscar a su hombre Nuki ok registro datos 129 la base de datos principal está bloqueada se requiere una autorización de alto nivel TR cómo puedo bloquear la base de datos principal hábil mecánico modificador hacker etcétera lo tengo así que necesito un modificador mecánico supongo que aquí es donde entra esa persona de la tienda infinidad hay algo por aquí algo que me den todo el mundo dice que los matones comunes y corrientes y la alta tecnología no se mezclan pero nunca es necesario salir a extorsionar a más gente esta semana ok era información nomás no había nada tengo que subir pero quiero ver esto primero hay que subir porque tipo está arriba obviamente el tipo va a escapar o sea tiene toda una un lugar por el cual saltar a la derecha y eso es lo que va a pasar si siempre pasa lo mismo con este disco siempre se escapa de una u otra forma pero vamos a revisar aquí por si acaso eh algo que encontrar por aquí no ahí no acá arriba examinar parece la forma de una bala pero una bala no debería tener este tamaño que hacen esos esos tipos un cañón van a disparar una bala gigante en algún punto ¿y tú quién eres? ¿y qué es esto de aquí? déjame revisar aquí primero ah no puedo no hay nada aquí nada ahí ok tengo que hablar con la chica primero una chica creo sí sí TR te ha estado esperando no intenté buscar problemas aquí este no es el lugar para causar problemas ah lo eres tú le estás dando tanto dolor de cabeza un joven mecánico ha estado engañando a mis hombres todo este tiempo ahora su hermana también me causa problemas rom solo dame la rom de raya es estúpido a lo que no consiguió lo que necesitaba y se metió una chica dura como tú le quitaste la rom a raya ahora devuélvesela te refieres a esta cosa vieja y rota que dedicada eres a tu hermanito viniendo hasta aquí causando todo este alboroto solo por un poco de de basura ¿cómo crees que debo explicar esto a mis hombres? soy vosotros los que habéis empezado lo que debería pagar por su error al decir que jodarte esta rom no me interesa la basura podría ser mejor para nosotros si lo tomas y te vas de aquí ¿de verdad vas a volverlo? entonces ¿qué buscabas en la casa de raya? ¿y qué es ese profeta que mencionó raya? no digas que estás buscando señorita sabes que no te he obligado a responder a tus preguntas ¿verdad? he tenido la posibilidad de hablar contigo solo para lidiar con este lío que hicieron mis hombres ineptos no muchos hombres tienen la oportunidad de hablar conmigo cara a cara pero eres tú Mara dale a decirle a la rom Flores consideralo como que nuestra cuenta está saldada si te vuelvo a ver prometo que no seré tan benevolente ahora vete ¿no crees que es un poco extraño? ¿cómo puedo raya encontrar a este carguero por su cuenta? si no bajo la guía de alguien más entonces ¿quién lo está ayudando? no tiene sentido adivinar vamos a reparar la rom primero he encontrado algunas pistas bien vamos a North Face claro voy a guardar porque no sé no sé cuánto me va de manera en conseguir el siguiente guardado así que seguimos guardadito y vamos a seguir de hecho denme un segundito para revisar algo ok a ver si es que no afecta tanto esto no creo que puedo volver ahora gracias por salvar a Lurs te espero aquí haz lo que debas hacer primero volver no hay nada que debas hacer volvamos de acuerdo y gracias por salvar a Lurs de nuevo es un barco que está fijo básicamente en ese sector está pero fijo ese tipo espera déjame llevarte a mi tienda primero covencita gracias por salvarme si no fuera por ti podría estar atrapado allí solo no es nada debería agradecerte por esperarme y por el propulsor tengo un montón de cosas poderosas aquí si dijiste tus mínimos vuelve a meterse conmigo le enseñaré de qué estoy hecho viene aquí si necesitas comprar algo te haré un descuento razonable es muy vale de tu parte debo ocuparme de algo adiós oye ya me he sacado la garganta un poco mercado negro oh tú eres el hermano ¿no? tienda de lote rompe su brazo mecánico este es el tipo entonces ok no voy a hacer nada por ahora quiero ver qué tienes ven a ver lo que necesitas jovencita te ofrezco un descuento tienda comprar artículo cartucho oh puedo crear perdón combinar y comprar acero aluminio transistor un montón de cosas pero no decías que tenías cosas para vender ok aquí es donde están el montón de cosas que ¿por qué no puedo bajar? tengo que bajar así se pone demasiado esto pero si aquí está pero no me vende nada literalmente no vende nada como de armas o cosas así el mejor equipamiento del año pasado código samurai te hace tan fuerte como un auténtico samurai ahí examinar ¿qué es todo esto de acá? lo de cuantos de esta semana recuerda las mezclasías son escasas y los precios altos mini misiles agotados debido a la alta demanda bombas A portátiles agotados debido a la altísima demanda explosiones de reconfiguración de materia altamente inestable de baja calidad gratis y los tomas todos ahora ahora mismo y te vas de aquí bienvenida Freddy vaya Ann mira esta cosita no se ve una cosa pequeña está vivo tú también estás vivo ¿no? oh qué lindo eres molesto suficiente oh pensé que me ibas a vender algo pidele que se calle no no hay nada más no puedo hablar contigo ¿no? ok algo más por acá oh se ve un eco aquí hay una caja chip maestro se supone que había conseguido algo de hecho algo ¿cuál era? creo que estaba aquí en materiales importantes esto viene misterioso se encontraba encontrado en un guardia de la prisión de facto pugni y probablemente robado a alguien desprende un olor peculiar y sigue temblando ligeramente ¿podría ser algo peligroso? si tienes la oportunidad encuentra a su dueño es una bomba esto o sea parece una bomba eh tengo que hablar contigo ¿podemos seguir qué? podemos conseguir una caja de oro con un solo barco no papá ¿qué pasa? eso es la chica que trajiste estoy enviando la grabación de la ROM compruébalo tú misma vale ah ok no sé qué está pasando ahí titonus ¿se ha despertado algo? hola mi hija te trajo fuera y te trajo aquí mi hija te encontró afuera y te trajo aquí hola Sigrid soy Sigrid soy Holtz Flores llame a Holtz bien pequeña Sigrid ¿dónde está tu casa? no estoy segura solo recuerdo una habitación llena de gente de todo tipo y todos llevaban ropa blanca es ella una de las mismas especies de que ella cada vez eran diferentes será igual que Anne cuando me desperté había fuego seguía un sonido para salir ¿un sonido? ¿un sonido? oh tiene hambre oh tienes hambre oh tienes hambre deja de coger algo de comida ve a ver la televisión en la sala de estar llamaré al orfanato más tarde ¿no? ¿no? entonces ella es igual que Anne hasta cierto punto ¿un experimento? básicamente no creo que la controlemos a ella también o sea lo dudo tiene hambre tiene hambre se supone que todo esto es lo que está viendo ella o como una grabación o algo así Anne me refiero que Anne debe ser la que está viendo esto como en una especie de grabación ¿no? Nakamura Anne un montón de dibujito está explorando básicamente la niña pero no sé ¿qué más veremos aquí? está feliz por lo menos ¿no? oh esa chica la que descubrimos que no era una chica en realidad ve a mi padre poniendo un regalo en mi casete papá no es un regalo papá no me apareció porque te hayas portado mal siempre he sido regalos porque soy una... porque soy una buena chica pero bueno así tenía agua blanca luego rojo tenía renos quizás papá no le pide a mi padre que me diera el regalo quién sabe oh papá no es yo también quiero que me regale cosas pero será esto se irá a quedar con nosotros esta chica o se la llevarán al orfanato como dicen ¿qué? ¿qué? ay mi espalda qué caída ¿por qué apareció este tipo de la nada? ¿quién es usted? ¿qué? ¿por qué si? papá no es pequeño estoy aquí para darte un regalo ¿qué? no me digas que fue el que tiene hacer realidad sus... como sueños o cosas así de verdad me dara un regalo sí claro gracias papá no es un peluche gracias papá no es un peluche gracias papá no es un peluche ¿quién eres tú? hombre tranquilo estás entrando sin permiso tiene un alba eh soy el que trae la alegría a los niños ¿dónde dirías? si tú eres papá noel yo soy el niñito que no es ¿quién es usted? soy papá noel una vez más ¿quién eres? ¿crees que no conozco a papá noel? nunca he recibido un solo regalo ¿eh? wow pobre pero te estoy diciendo la verdad ¿quién eres tú? San Nicolás ¿habrá? bien eso es ¿habrá? espera solo he venido a dar un regalo a esta niñita ¿habrá crea a la santa con el poder que tiene? me voy ahora es que la niña pareciera ser del mismo lugar que vino Ann fuera, fuera de mi casa parece que la chica tiene lo mismo poder que Ann pero espera me debe muchísimos regalos jajaja tengo que subir esta chimenea la próxima vez será con algo de pascua Lo siento Por causar problemas con mi magia Entonces sí, es ella la que hizo esto Magia, Sigrid Solo era un ladrón No debería mentir, niña Él no sabe, creo que Que Ann tiene como estos Bueno, este poder no, que descubrió, de hecho No estaba mintiendo Oh, entonces ella sí Oh, esto no es bueno Oh, entonces sí El Archimago me castigará ¿El Archie qué? Ella también es un experimento Que puede crear cosas con magia Esta niña que trajiste, es otra cosa Realmente no sé qué hacer Vuelve a casa cuando tenga la oportunidad Y mira qué le pasa De acuerdo, lo haré Por esa razón Wow, papá no le acaba de aparecer Por esa razón la otra chica La otra mujer misteriosa le dijo que la salvara Parece que puede materializar cosas de la nada Es como un superpoder Ayane, recuerda lo que pasó cuando la rescatamos Me sentí extremamente mareada Podría ser por ella Oh sí, pensé que era cosa de tu enreditis Nunca me di cuenta de que era un maguiniño Vamos, puedo caminar Ok, entonces está ese sector ahí Pero... ¿Dónde está? La misión secundaria está al otro lado Aquí puedo pelear Y tengo que volver, ¿cierto? Sí, tengo que ir a Noctis Ok, tengo que ir a Noctis Entonces No voy a leer eso No voy a... ¿Algo? No Ok, entonces Tengo que seguir avanzando No más Por esa razón la niña nos dijo que la salváramos O que la... Que la viéramos Porque ella... Tiene los mismos poderes que... Bueno, no los mismos Pero tiene poderes también Parece que viene del mismo lugar que... Del cual vino Anne Parece ser Quiero saber Oh, eres tú otra vez ¿Qué es ese olor tan familiar en ti? ¿Y el zumbido? Bien, lo tengo Es lo que he perdido Y tú lo encontraste por mí Espera, ¿qué quiere decir? Correcto, no hay error Tiene las... Mercancías misteriosas ¿Cómo acabaron las cosas perdidas de este tipo En el carguero de Facto Pugni? Qué extraño Muchas gracias señorita Ejem, señorita Me acordé de algo cuando lo olí Consiguí esto del dueño del mercado negro No se lo digas a nadie Toma esto como muestra de agradecimiento Sigue encontrando más de mis cosas perdidas Y mantén el secreto por mí De acuerdo Oh 300 créditos 40 brown bits Y... Cripto llave Ok, entonces Voy a poder encontrar cositas para ese tipo De vez en cuando ¿Algo que me quieras decir? Sí, sí, ganado anterior Hola, te daba la bienvenida al torneo Ah, no Puedo entrar a pelear Pero no quiero Por ahora Así que voy a Salir de aquí Y voy a ir directo A... Aquí Sí Seleccionamos Ok, entonces Hemos descubierto algo nuevo Acerca De este lugar También encontramos a este tipo Que era K La letra K Que este tipo estaba en el barco Y de repente desapareció Ese tipo tenía que ver con nosotros Seguro además Tenía que ver No con nosotros Pero tenía que ver con este Sector extraño Donde tienen todas esas cosas raras Ok, entonces Ahora Tengo que ir ¿Se puede fabricar nueve más? Espérate ¿A dónde tengo que ir? Tenía que venir aquí a Noctis Tengo que subir Encuentra la tienda ROM Espérate Pero No que tengo que ir a A ver a No, todavía no Tengo que ir después Ok Entonces Por acá arriba Tengo que pasar Oh Perdón por eso Esta debe ser Esta debe ser la tienda Sí Hola Hola ¿Podrías arreglar Este ROM para mí? Claro Mira, aquí está la ROM Por favor, arreglala Espero un segundo Ok Bueno ¿Qué quiere decir? Solo dime algo ¿De acuerdo? Ahí, ahí Déjalo en mis manos Hola Queremos saber Cómo está la ROM La he arreglado Pero ¿Qué pasa? La ROM ha sido modificada Voy a comprobarlo Por ti mismo allí Modificada Ya veo Gracias por arreglar La ROM para nosotros Claro Al menos Hemos avanzado Por fin La energía de ROM Dato que se exhibe En fin de la retroacción De escena Reposición contextual Y replicación Pertenece al grupo Títon ¿Qué? N540 Mi hermana Ella Ok Esto lo va a dar en la ROM No es el laboratorio de Alan ¿Eh? ¿Cuándo lo estoy ahí En el laboratorio del doctor? Nunca me dijo Que lo hizo Ah, nos ha engañado Dije que estaba lleno de secretos No lo dejemos llevar Primero le preguntaremos a él De hecho Antes de comenzar Quiero revisar Hay misiones secundarias No O eventos No Ni aquí tampoco ¿Cierto? Se supone que hay armas nuevas Creo Por esa razón Por esa razón Me está Me está como Saltando Eso Voy a ir a verlo Eh Voy a ir a verlo Para Desbloquear las armas Creo No quiero ir a verlo No quiero ir a verlo Simplemente Me he hecho a meter Llámame si necesitas ayuda Combinar artículos ¿No? ¿Brigar arma? Oh, déjeme la vibración Ok Hay cosas nuevas Creo Pero Preguntar artículo Vender Esto es todo Creo Ok No Quiero saber Hay una tienda aquí Sí Está abajo Voy a pasar al tiro A comprar algunas Jeringas mejor Por si acaso Ya que Me estoy quedando Sin las jeringas De 100 Por lo menos Unas dos Yo creo Podría comprar unas Oh Puedo comprar tres Nomás Bueno Algo es algo Ah Eso era a lo que se refería Está referida Tiene de rea Mal funcionamiento De la inversión mecánica Necesita un traplante Órgano mecanizado Si tiene suficiente dinero Incluso puedo traer A los muertos De vuelta a la vida Todo de vuelta A eso es a lo que se refiere Con que Puedo Puedo solamente Traer siete Me perdono Ocho Te puedo llevar Solamente ocho De estos creo La Para ocupar En batalla Básicamente Ok Entonces Voy a ir Al otro sector Obviamente Al que tengo que ir Para seguir Con lo que estaba Haciendo Así que vamos Así que vamos rápidamente Al auto Y nos vamos a A la ciudad Ok A ver A ver Cómo va Está bastante interesante La historia A este momento Cómo van Desarrollándose Las cosas Todo eso Es un problema Ah A ese Debo decir Que trajiste Se puede Bincar Nueva arma En el taller Vamos Se supone Que hay Nuevas armas Pero Oh Espera 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 ¿Qué fue eso? Misión secundaria Hay una misión Secundaria Entonces ¿Qué haces aquí? Hola señoritas Soy Eh 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 AD El director Del templo Del asesinato Están interesados En participar En la evaluación Especial Anual De ROM De nuestra Empresa Vamos Cortos De personal Hola cariño Creo que nuestra agencia Recibió el correo De solicitud De este hombre Eh Eres de la agencia Lo sabía Seguro que tienes Un carácter muy único Bueno Últimamente Estaba muy ocupado Proveando la contención Del ROM Anual De nuestra Empresa Luego Seguimos los derechos De trato De Mión Para el De este año Para empeorar Las cosas El templo Del asesinato No aparece Por ningún lado Nuestra empresa Ya tiene problemas Para llegar A fin de mes Y si no Podemos conseguir El dinero Del rendimiento Del templo Del asesinato La empresa Pronto se irá a pique Sí Me ayuda A encontrar Al templo Me ayuda A encontrar Al templo Del asesinato Ok Te ayudaré Cuéntame más Ahora la desaparición Del templo Del asesinato Bien El destino De nuestra empresa Está ahora en tus manos Te diré todo lo que sé Eh Apolo El vocalista del templo del asesinato Cambió de estilo No hace mucho Y con mi ayuda La banda se hizo tan popular Que ganó muchos Muchos nuevos fans Eso hizo que Apolo El cantante Y productor De la ROM Anual Fue el responsable De todo el proyecto Pero desde entonces Desaparece Cada pocos días Estaba a punto De llegar De grabar la ROM Y volvió Y volvió a desaparecer Ah Se me olvidó mencionar A su maldito compañero El guitarrista Oedipus Ya le pillé Aceptando trabajos Privados Un par de veces Sospecho Que le pidió A Apolo Que actuara Con él Y Le veo Te voy a encontrar A Apolo Le estoy al cantante Principal Tengo Eh A ver Ah Espérense Creo que esto Fue justamente Lo que nos pillamos De hecho Ese tipo Que estaba Con la guitarra Aquí Ahí está De hecho Visión secundaria Ok Entonces Ok Ok Entonces Tengo que hablar Con este tipo Que justamente Como digo Por cierto No sé Que le pasa Al mapa De cuando De repente El juego Tiene unos Pequeños Vox Este tipo Este tipo Ya Llámeme Oedipus Te gusta Mi actuación Oedipus El hijo De Apolo ¿Qué? Más fuerte No te oigo Oedipus Eres un miembro ¿Eres un miembro Del templo Del asesinato ¿No? Oh guapita Te gusta la música rock Estoy aquí Para encontrar a Apolo Por petición De su gerente Ade Eidi Ese imbécil ¿Qué? Eidi es un desgraciado Te lo digo yo No se ha estado explotando Todo este tiempo Nos obligó a actuar Sin parar Incluso le pidió A Apolo Que escribiera 200 canciones Al mes Apolo Ha estado actuando De forma bastante Extraña Últimamente Diciendo algunas tonterías Como Sigue mi corazón El 66 me guía Espero que pueda encontrarlo Quiero volver a actuar Con él Pero no para Eidi ¿Sabes dónde puede estar? Oedipus Gira la cabeza Y baja los ojos Reflexiona un momento Antes de levantar la vista Podría Desde que nos asociamos Visita a menudo A una tienda rom Por aquí Pero no me llevo bien Con el dueño Así que No pude sacarle nada Vale Iremos a hablar Con el dueño Ok Entonces tengo que ir A la misma tienda Que fui En delante De hecho Esta tienda de aquí Sobre Apolo Hola ¿Puedo saber Si el guitarrista Apolo De Templo De Asesinato Vino aquí? ¿Lo conoces? Me han enviado Me han enviado A buscarlo Su compañero Dijo que vino aquí Eh, sí Así es ¿Cuándo? Mencionó Dónde podría haber ido Y Va despacio No quiere ser encontrado Me pidió que le pidiera esto A la persona Que preguntara por su paradero ¿Qué es esto? Sus recuerdos Y sus sentimientos El corazón El corazón de Apolo Ok Esto es algo Que podemos ver Básicamente ¿Qué pasó con Apolo? La escritura de canciones Le ha atormentado Así que a menudo Se escondía en esa máquina ¿Dónde está ahora? No lo sé Solo somos socios comerciales No lo tengo en mi tienda ¿Socios comerciales? Él abortó sus recuerdos Y yo los utilicé Para elaborar productos Así que Sus recuerdos ya no están Ya no están intactos Desechó lo que no quería Y ahora ya no es el mismo El Apolo que conocemos Ya no está en ese cuerpo Cariño Qué extraño ¿Por qué alguien Mendería sus recuerdos? Parece que el Apolo Que quiere AD se ha ido Debía volver y decírselo ¿Podemos hablar Con el amigo De este tipo de hecho? A ver si es que Podemos darle Así como la noticia O algo Haz que 15 Haz que 15 coches Se detengan Estoy caminando ¿Te puedo decir algo a ti? Ah no No le puedo decir nada Ok Entonces Supongo que tengamos Que volver ahora Vamos Ok Pobrecito Ser obligado Obviamente A trabajar Y hacer 200 canciones Por mes 200 canciones Eso es Estúpido Hacer una canción Por semana Ya es bastante difícil Suena bastante difícil Yo no tengo ni idea De eso De creación de Música En este caso Y todavía me sorprende Que literalmente Nosotros estemos Así como que La niña Desapareció Y nosotros No No nos preocupamos De nada Básicamente Se supone que ella Debería estar aquí La niña que desapareció La que se la llevaron Mejor dicho Quiero ver algo Antes de seguir De hecho Este tipo había dicho Algo de que había Armas nuevas Ok No sé Comprar artículo No, nada Ok, vamos Tengo ni idea Si es que hay algo más Por aquí No, creo que no Hay tanto de esta arma Aquí Pero no se puede comprar Nada Espero Que por lo menos Nos den de vez en cuando Más armas De aquí en adelante Se podría decir Se me olvidaba Que tengo la misión secundaria Vamos Tienes Noticias de Apolo Creo que se ha vuelto loco Creo que está muerto Creo que se ha vuelto loco Al día de la Teno Rom De Nopti Nos dijo Es Apolo Ha estado actuando De forma extraña Siempre visitando La máquina de producción De roms Creo que se ha vuelto loco Y no hay forma De que se recupere No Eso significa Que el templo de asesinato Se va a disolver Debería haber pensado Que este día llegaría Toma esto Es su tema más reciente Bueno Técnicamente también el último Tal vez pueda ser popular Esta canción Llamándola La última canción De una estrella de rock Como gancho comercial Entonces ganaré una fortuna Gracias Nos vemos Grumbits Y cripto llave Antes de seguir Quiero revisar algo No hay ninguna misión más Cierto No hay ninguna misión más Ok Entonces ahora Simplemente avanzamos A ver De hecho Antes de seguir Quiero revisar A ver si se escucha bien Ten un segundo Antes de seguir Quiero saber si se escucha bien El micrófono todavía Quiero saber si se escucha bien Ok Bien Si se escucha bien Así que no hay problema Bien 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 Entonces Sigamos Tengo que apretar este botón Y bajemos Por aquí Ahí está Bajemos Después tendremos que ir a buscar A la niña La que ha sido Raptada Básicamente Y me sorprende Que el padre No haya podido Haber hecho nada O a lo mejor Pudo haber hecho algo O lo intentó Pero no Pudo detenerlo a todo A lo mejor eran varios O simplemente Se escondió El doctor no está en casa Apuesto que no es una coincidencia Aquí no está Todas esas cosas Que tiene en el piso Ya la leí ¿Qué es el espacio De pruebas virtuales? No No tengo tiempo ¿Dónde está el doctor? Cerrando la entrada Del espacio de pruebas virtuales Buscando la coordenada De Alan Doyle Vos quedas fallida Vos quedas fallida Bien Puedes parar Oh Aquí Ok Esto Ok Ya entiendo Cómo se hace esto Pero Un poco molesto Ok Ok Bien Lo pude hacer Y me dieron un poco De crédito Para hacerlo ¿Esto lo leí? Creo que sí No estoy seguro De hecho Haciendo esto Te doy una idea De dónde hay cosas Se me había olvidado eso Oh wow Un montón de cuestiones aquí Tengo que estar así Por si acaso El doctor furtivo También tiene tecnología De teletransportación En su laboratorio Ok Busquemos aquí primero Está eso Informe de progreso Fase 2 Etapa 3 Finalmente se han determinado Los puntos de datos Que deben controlarse A continuación Tenemos que comparar Una enorme cantidad de datos Para establecer Los demás factores decisivos Sin embargo La adquisición de sujetos experimentales Se ha convertido En el problema Más importante hasta ahora ¿Qué pasa si ese error Es blanco Se produce de nuevo Es fácil encontrar personas Con un fuerte sentido De la creencia En toda la ciudad Por el momento Recrutamos sujetos Que se ofrezcan Para participar Con este rasgo Eliminar las diferencias Cognitivas Específicas Se ha convertido En algo muy sencillo En primer lugar Tenemos que aprender A materializar Este proceso En acciones De fácil Y rápida aplicación Entonces Pasaremos A la siguiente etapa Siguiente Informe de progreso Fase 6 Etapa 2 Con la ayuda de Blanco El experimento Avanza rápidamente Pero se convirtió En un arma Lo que es totalmente Contrario A mi diseño original Michelle no debería Haber sido resucitada Así Michelle La introducción De la búsqueda Y el borrado Preciso de la memoria Pretendía borrar Las experiencias Traumáticas Pero ahora Se ha convertido En un arma Para todos Mantener los efectos Hasta 15 minutos Es lo máximo Que puedo hacer Para detener El armamento Para detener El armamento La Michelle original Podría tener La oportunidad Si logra sacar Los recuerdos De esa niña No puedo dejar Que tengan A la Michelle original Mi Informe de progreso Fase 6 Etapa 1 Han pasado Algunos meses Y no ha habido Ningún progreso Sin embargo La buena noticia Es que Michelle Y Anne Se están acercando Anne no ha mostrado Ningún comportamiento Normal Informe de progreso Fase 5 Etapa 2 Apareció Apareció No puedo permitir Que Anne Recuerde más a Michelle Todos mis recuerdos Se irán Por el desagüe Una vez que vengan A buscarla Con ella comenzará El ensayo clínico De fase 5 Ok Quiero ver algo Que parece que Me salté algo Este no Este ¿Tiene algo? No Ok Pensé que había algo más acá No Ok ¿Qué puedo hacer acá? Oh No puedo verlo Todavía Llave de apartamento Dat Eh Antes de seguir Quiero Ok Otra puerta Déjame revisar Oh Puedo hacer esto Ok Tengo que Fue más fácil De lo que pensé Crypto llave avanzada Mistita Se supone que esto es para Crear algo No sé qué Pero algo Ok Tengo que bajar ¿Puedo pasar esto? Sí Puedo Ok Eso fue súper fácil Completo Dime mi juego De hackeo Ok Actualizar talentos Tengo 7 Después voy a mejorar Yo creo que Por ahora La suerte Para que así me den más cosas Tengo 300 El escudo Gasi no lo ocupo Aumento de poder de ataque Durante un periodo de Durante un periodo de tiempo Después de un desvio exitoso Ella es fuerte Esto no lo ha ocupado Podría Ah No lo sé Cuesta 300 150 Báculo afilado Hoja de viento Se utiliza para lanzar Un arma giratoria Después de De una distancia Dañando a todos los enemigos En su trayectoria En su trayectoria Y dañando al objetivo final Varias veces Al equipar Báculo afilado Pulsa J Durante un rato Y suéltalo Para usar hoja de viento Algo parecido a esto Pero este dura más Parece Carga Hacia adelante Para dañar enemigos En su camino Al equipar Báculo afilado Pulsa DD J Por usar Naraka Espada luminosa Golpe mortal Puede realizar Un ataque más fuerte Después del primer ataque Cargado Al equipar La espada ligera Mantén J Y suéltala Para cargar El ataque Pulsa J Para realizar Un ataque de cimiento Un tercer ataque Ok Es lo mismo Que este Básicamente Que tiene Uno Dos Tres Cuatro Ok No sé qué mejorar ¿Qué es esta? No sale nada Pero es el tiempo De bloqueo Del lanzador Oh Este es el Para eso Por ahora Supongo que Cuesta Trescientos Este también Dos cincuenta Ciento cincuenta Ciento cincuenta Podría mejorar El cargador Yo creo Por ahora O este No, o sea que voy a mejorar La espada grande Por ahora Unipotente Desbloqueo 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 El cincuenta Por ciento De todos Los talentos Voy a desbloquear Ese por ahora Ya que así Bueno Así Ah, creo que iba a decir Ah, sí De esa manera Puedo Puedo Hacer más daño Si es que Tengo que ocupar Ese ataque Ok Quiero revisar Aquí alrededor Porque Veo algo ahí Experimento Deborado De memoria Dirigido Este experimento Estimulará Regiones Específicas Del hipocampo De un cerebro Determinado Para eliminar Los recuerdos Relacionados Con un segmento De tiempo Específico O una persona Concreta Los expertos Han comprobado Que MI Puede estimular Regiones Específicas Del hipocampo Mediante Pulsos Micro Electromagnéticos Cuya extensión Y duración Aún no son Controlables Por el momento Se requiere La utilización Del consorcio Para utilizar A Para ayudar En el Experimento Ok Déjame revisar Aquí Porque Hay algo Acá No veo Nada Ahí No No tengo Esto No tengo Pero Nada De esto No No tengo Ni idea Cual es Se verá Algo De fondo No Que yo pueda Ver De verdad Debo revisar Una última vez Porque ya Después voy a avanzar Nomás Y si es que Me pierdo Algo ahí No lo voy a poder Ver Estoy tratando de ver Aquí Alrededor A ver si es que Hay algo Pero no veo Nada No sé cómo Abrir esto Porque ocupa Estos símbolos Raro Y no tengo Ni idea ¿De dónde Puedo conseguir Esto? Porque por aquí No estaba Creo No creo que Por aquí No estaba Aquí en medio No No puedo Meterme A la computadora No, no puedo Ok Entonces no hay Nada aquí Ok Ya Como dije al inicio Quiero hacer directos Ligeramente más Largos Pero Yo no quiero Bueno No voy a subir Un directo De 3-4 horas Al Al Bueno A mi canal Básicamente De YouTube Entonces por esa razón Voy a seguir jugando yo Voy a seguir jugando un rato más Pero voy a dejar Este video Sé que lo trae Porque lo van a ver en video En mi canal de YouTube Este video Lo voy a dejar hasta aquí Hasta esta parte del directo Lo voy a dejar hasta aquí Y yo voy a seguir jugando Pero van a ver un corte En esta parte Así que Muchas gracias por ver Puedo que lo han disfrutado En la descripción Van a ver Un link Que va a estar Van a ver dos links Uno a mi canal de Twitch Por si quieren ver Los directos Básicamente en vivo Y Un Link A mi Twitter Donde si quieren me pueden seguir Donde yo anuncio Cuando voy a hacer un directo Así que por alguna razón Tengo que enviar Algún directo Tengo que enviar La fecha de algún directo Algo así Aviso por ahí Así que bueno Muchas gracias por ver Y nos veremos En la siguiente parte Donde yo voy a seguir Cuando ahora Así que Nos vemos en la siguiente Adiós Adiós